De regreso con más información, se reporta un accidente con un desenlace pues terrible, tienes la información adelante, Leida Estrada. Hola, ¿qué tal Pamela? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte y vaya pues fatal desenlace que dejó este accidente vial ocurrido en el municipio de China, Nuevo León, donde dos mujeres murieron y una más resultó lesionada luego de que se registrara un choque de manera frontal justo en una carretera del municipio de China. Este accidente que ocurre la tarde de este día pues sin duda provoca la movilización de los cuerpos de rescate y además también personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de servicios periciales acudieron hasta este sitio para poder realizar las maniobras correspondientes. Este accidente ocurrió en la carretera Camino Viejo a la Ceja en donde un vehículo a veo se impactó en contra de un camión el cual transportaba aguas residuales. Y en este punto es donde se da el choque frontal en el que resulta lesionada una mujer de 66 años quien se trasladó a un hospital de la localidad, mientras que una mujer identificada como Rufina de 58 años falleció al igual que una mujer identificada como Lucía de 66 años de edad. Este pues este desenlace que deja este accidente, este saldo mortal de dos mujeres sin vida es el que se registra durante la tarde de este día. Así es que hay que tener mucha precaución al conducir, ya culminaron las labores en este sitio, la vialidad ya se encuentra liberada, sin embargo pues vaya accidente que provoca la movilización de los elementos de protección civil del municipio de China y también personal de protección civil. ¡Suscríbete al canal!